¡Para ser, no te vayas! ¡Somos otros patos! ¡Somos otros patos! ¡Tranquilo! ¡Haz como un pato! ¡Picoteo, picoteo! ¡Picoteo, picoteo! ¡Mueve el trasero como un pato! ¡Picoteo, picoteo! ¡Estoy comiendo, estoy comiendo! ¡Vamos a pasar por aquí! ¿Vale? ¡Eso es! ¡Picoteo, picoteo! ¡Vamos, de bolleta! ¡Somos de la misma especie! ¡Ya está, ya está, ya está! 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 ¡Me ha dejado el pompis al aire, ¿verdad? ¡Vadona! ¡Ya está en el disfraz, está en el disfraz! ¡Qué cosquillas! ¡Uy, qué movida! ¡Ha parado! ¡Ajá! ¡Este será mi próximo paso! ¡Hola! ¡Me llamo Manzana y voy a ayudaros a recuperar el balón! ¡Vamos, zapato! ¡Oh, vaya! ¡Me queda otro zapato! ¡Vamos, otro zapato! ¡Y de nada! ¡Ajá! Lo que tienes de especial manzana son tres características que te hacen gracioso. Primero, dices exactamente lo que piensas. A esto lo vamos a llamar S al cuadrado, porque significa lo que sientes. ¡Qué listo eres! Segundo, no eres consciente de las reglas de la sociedad. Lo último que diría la gente es que hamburguesa come como un cerdo, porque es de mala educación. Aunque sea verdad. ¡Exacto! ¡Otra vez! A esto lo vamos a llamar U, por ser lo último que diría alguien, lo que nos lleva al número tres. Dices las cosas sin maldad alguna. A esto lo llamaremos M. Entonces, S al cuadrado más U menos M es igual a gracioso. ¿Alguna pregunta? Normalmente, en un momento como este te diría que tengo una pregunta. Pero, la verdad es que lo que has dicho tiene sentido. Solo nos falta una oportunidad para ponerlo a prueba. ¡Eh, tú! ¡Vaya pinta! Di exactamente lo que sientes. Tienes queso fundido en la cabeza. Di lo último que diría la gente. ¿Puedo darle un bocado? Sin maldad alguna. ¿Por favor? Acuérdate de la comedia física. ¡Vis a este rastrillo! ¿Te ha hecho gracia? Sigo sin entender por qué tenía que pegarme a mí también. Manzana, buenas noticias. Cuéntame. Mi padre y yo vamos a esquiar juntos todos los años. Y me ha dicho que esta vez puedo llevar un amigo. Yo por fin. Claro que eres tú. ¿Quién iba a ser si no? Claro. Oye, enséñame a esquiar. Vale, cuando lleguemos. No, enséñame ahora. Así cuando llegue no perderé el tiempo aprendiendo. Eso es tenis, Manzana. ¿Y cómo es el esquí? Hay que tirarse por una pendiente de nieve con tablas en los pies. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué quieres? Enséñame a esquiar. Enséñame. ¿Enseñarte el qué? ¿A esquiar? Porfa, 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 porfa. Ay, vale. ¿Qué hacemos en una pista de hielo? La nieve es otra cosa. Además, la pista es llana. Tiene que ser en pendiente. Eh, vale. Escucha con atención mientras te explico lo que tienes que hacer. ¿Qué? ¡No te oigo con estas horas! Vale, yo te sigo. Lo bueno es que no tenemos que hacer cola porque hemos llegado a los primeros. No pisar la línea amarilla. Hola, señor. Tengo que ir al baño. ¿Nos da tiempo a ir al baño? Sí, pero nada de entretenerse. ¿Pero qué? Nos hemos entretenido, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos enfadado a alguien? El miércoles pasado, a las seis de la tarde. A mí. ¿Qué hicimos el miércoles pasado? Me cambiasteis el champú por mostaza. La, 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 la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! He he he. He he he.